Hola a todos, hoy en el canal de las plantas medicinales vamos a conocer los beneficios del romero. El romero se ha utilizado para el tratamiento de muchas condiciones de salud durante siglos. Tiene propiedades antiinflamatorias, antibacterianas, antimicrobianas, antisépticas, anticancerígenas y antioxidantes. Vamos a ver las propiedades y beneficios del romero para la salud. Indigestión. Las propiedades antibacterianas y antiinflamatorias del romero pueden ayudar con la indigestión y las infecciones gastrointestinales. El consumo de té de romero 3 veces al día en el inicio de la indigestión, la intoxicación leve de alimentos, diarrea y vómitos puede ayudar a calmar el tracto digestivo y relajar el estómago. Olor corporal. Las propiedades antisépticas y aromáticas del romero pueden ayudar a reducir el olor corporal. Un simple remedio es hervir 10 o 15 tallos de romero en un litro de agua y mezclar en su baño de agua cada día para proporcionar un olor corporal fresco, así como con fines de relajación. Una alternativa más simple es agregar 10 gotas de aceite esencial de romero al agua del baño. Migrañas. Las propiedades calmantes y estimulantes del romero pueden ayudar a aliviar los dolores de cabeza relacionados con el estrés mediante la promoción de la circulación sanguínea en el cerebro y a reducir los niveles de la hormona del estrés. Un remedio casero eficaz es hervir unos tallos de romero fresco o poner 5 o 6 gotas de aceite esencial en una olla de agua. Cuando el agua empiece a hervir, colocar una toalla sobre su cabeza e inhalar el vapor de la olla hirviendo por la respiración profunda y lentamente durante unos 10 minutos. Antienvejecimiento. Los antioxidantes ayudan a neutralizar los radicales libres que dañan las membranas celulares y conducen a la muerte celular. Las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias del romero pueden ayudar a estimular la regeneración celular que a su vez reduce la hinchazón de la piel y rejuvenece el aspecto de la piel envejecida. Preparar un té de romero, dejar enfriar y aplicar en las manos y la cara con una almohadilla de algodón para estimular la circulación sanguínea y refrescar y rejuvenecer la piel del envejecimiento. Mal aliento. Debido a las propiedades aromáticas antibacterianas y antisépticas del romero, puede ser utilizado de manera eficaz como un enjuague bucal para el mal aliento causado por la gingivitis o bacterias orales. Para hacer enjuague bucal, hervir 5 o 6 tallos de romero fresco en un litro de agua durante 10 o 15 minutos. Dejar enfriar y luego colar el agua en una botella hermética. Se puede refrigerar hasta una semana. Usando enjuague bucal de romero 3 veces al día puede ayudar a eliminar el mal aliento. Recuerda que la información contenida en este sitio está destinado sólo con fines educativos y no es un sustituto del consejo diagnóstico o tratamiento por un médico. Usted debe buscar atención médica inmediata para cualquier problema de salud y consultar a su médico antes de usar la medicina alternativa. Si te ha gustado el vídeo puedes dejar un me gusta y suscribirte a mi canal. Así podrás recibir la información de todas las plantas medicinales. Un saludo.